El Metrobús de la 9 de julio cumple un año, nació con gran resistencia, modificó la principal avenida porteña y por allí pasan 11 líneas de colectivos. Según el gobierno porteño, aumentó un 20% la cantidad de pasajeros y en la línea C, que hace el mismo recorrido, cayeron un 8% los usuarios. Estamos muy contentos con eso y por eso es que vamos a seguir adelante con las obras del Metrobús, lanzando cuatro nuevos en los próximos meses. Pero bueno, hoy al año de cumplirse la inauguración de esta obra, estamos muy satisfechos y contentos con sus resultados.